del área, Naira Hernández Quintana, felicidades, el paso está dado, el valor de tu cabeza visible y tus personas que están acompañadas, que son muchas felicidades, porque este pueblo, este pueblo de la Comar Canaria, esta afición, vuelve a vivir, y una buena entrada hoy, la lucha canaria, como siempre, salga catalogado en este laburano acá. Muchas gracias Francisco por acompañarnos esta noche, y muchas gracias por las felicitaciones, y seguiremos trabajando para que todo vaya saliendo esta temporada, como queremos. Oye, me dijiste una vez, a ímpeto particular, Fran, voy a coger este equipo, no me importan los miedos, voy a sacar este equipo adelante, sobre todo la base, y hoy hemos visto aquí una base de calidad, el Tijarafe tiene una base, y gracias a ti, a tu junta directiva, el equipo sigue en competición, y aportando luchadores, ante un equipo de segundo, y se lo decía Dani, que todavía no está cerrada la plantilla, que puede caer algún luchador más, ¿no? Exactamente, uno de nuestros propósitos era seguir trabajando por y para la base, que era nuestra prioridad, al final, mira, nos ha salido un equipo de segunda, en el que presentamos aquí parte de él, todavía hay un fleco por ahí para confirmar, pero bueno, estamos contentos con los resultados, y seguiremos trabajando por y para la base, que al final es lo que nos aporta el futuro luchístico. Y tu junta directiva trabajando hoy aquí al máximo, desde casi de las seis de la tarde, con Víctor Pérez, una persona que sin duda es un speaker de calidad, y que ha hecho una presentación de muchísima calidad, y esto es lo que requiere, y sobre todo dos buenas luchadas que se han visto, ¿no? Te corrijo, no empezamos hoy a las seis de la tarde a trabajar, íbamos trabajando desde el once de julio, que tomamos la decisión y cogimos las riendas de este equipo, si es verdad que para este evento de hoy, que es un acto de más de la fiesta, la lucha tradicional del siete de septiembre, hemos estado trabajando durante quince días para que no nos falte detalle y fuera pues lo más bonita, ¿no? Que el terrero y que Tijarafe se merecen en este día tan especial que es para nosotros los tijaraferos y tijaraferas. Oye, que la gente de este pueblo estaba en la lucha, y ya soy una de las tracas fuera, que hay ambiente, que esta danza del diablo es popular, que esta lucha es tradicional, y que la gente ha acudido ahora a intentar vivirlo otro nuevo año, después de que en la etapa de la pandemia no se celebraba, pero este nuevo año sin duda va a ser un año platórico para toda una danza popular como esta fiesta. Aquí en este municipio, ¿no? Tijarafe, su diablo es un bien de interés cultural, su gente es tradición viva, y Tijarafe desde ayer huele a pólvora. Oye, me decía Santiago Roque que no conocía la fiesta, que la iba a vivir, y le comentaba, no, seguro que si la vives este año vas a repetir, y que estaba contento, ¿no?, del trato que tiene el equipo, que haya hecho una buena luchada, también los destacados, no ha podido estar Saúl, no ha podido estar el Tutu, pero que sigue trabajando el equipo y sigue intentando potenciar para una competición de segunda categoría. En esa estamos, trabajando para poder competir en la lucha de segunda, en las ligas y copas de segunda categoría, y sí, bueno, que disfrute de la fiesta, que el que viene una vez no está echado de locos, pero vuelva a repetir. Oye, felicidades por el corazón que has puesto a esto, porque para esto hay que tener corazón, después del poco tiempo que ha tenido, después de que la primera directiva que estaba no se echara fuera del barco antes de llegar a puerto, tú coges un barco a medio camino, pero lo has temoneado bien, ha llegado aquí a un Laureano Castro en la luchada tradicional de este municipio en el 7 de septiembre, haciendo una buena entrada y sobre todo haciendo disfrutar del aficionado. Creo que ya empieza a coger calor y que se va a ver mucho el ambiente en este terreno. Sí, como bien decías, no sé si será la capitana o no de este barco, pero cuando uno ve a los hijos ahogándose, ¿qué hace? Salvarlo. Entonces, bueno, aquí hemos salido en adelante como buenamente hemos podido. Locura, valor o corazón, no sé, es lo que le ponemos aquí a este terrero, a los chicos, y seguimos trabajando por y para ellos. Y fue un acto emotivo, un acto con ese pasillo a un histórico. 38 años me decía el otro día en este terrero, enseñando, promocionando lucha, llevándole la lucha canaria a los chavales. Y me decía, Abraham, hace escasamente tres o cuatro horas en el restaurante Rubio, mi familia, una tarta y ahora dos más. No sé qué vamos a hacer con tanta tarta. Y creo que lo bonito de este espectáculo se ha vivido aquí, que la lucha canaria sigue ganando y que José Rocha el Fula sigue vinculado al deporte de base, al equipo senior y que ha hecho un trabajo en 38 años. Aquí está el fruto de la base que tiene el Tijarafe. José Rocha el Fula es un referente y es el culpable de que el Tijarafe haya sido cuna de luchadores. Yo creo que tampoco era de recibo. No dejar a los chicos votados, sino no dejar al Fula tampoco, porque hay que seguir remando con él, a las buenas y a las malas. La presidenta, desearle a usted suerte en la temporada, a su junta directiva y al equipo. Creo que hoy se ha demostrado que el Tijarafe, usted ha hecho una labor por un pueblo, para no querer dejarlo sin lucha canaria y por un escudo. Y eso es importante. Felicidades. Muchísimas gracias, Francisco. Y como te dije, seguimos en brega. No hay miedo a la vida. Gracias. Gracias, Naira. Gracias a ti. La palabra de Naira Hernández Quintana.